En el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de programación con vectores y con el lenguaje bash o shell script. El ejercicio va a consistir en buscar de entre las notas que ha obtenido un alumno una concreta que se le pedirá al usuario cada vez que se ejecute el script. Aquí tenemos a modo de ejemplo unas cuantas notas que he puesto, unos datos de ejemplo que son eso mismo, unos datos de ejemplo. Nos servirán para realizar el script, para progresar en nuestra programación e ir completando poco a poco el trabajo pero continúan siendo unos datos de prueba. Cuando el script esté concluido tendremos que probar el script con distintos casos de prueba, con distintos conjuntos de notas y buscando cada vez una nota distinta. Respecto a la nota a encontrar, lo correcto sería hacer esto mismo. Esto que he puesto aquí es indicarle al usuario que por favor introduzca un valor. Este valor lo leeríamos de la entrada estándar y lo utilizaríamos para intentar encontrarlo entre estas notas que tenemos aquí. Este script cuando se ejecute, pues lo que va a causar es lo que vemos aquí. Al ejecutar me va a pedir la nota, yo le voy a poner por ejemplo el 8 y ahora mismo tan solo me muestra el valor que le he introducido que es el 8. Este par de instrucciones, bueno en concreto esta que es la importante, podríamos dejarlo aquí para hacer pruebas pero ello nos obligaría a que cada vez que probemos el script tengamos que introducir una nota y mientras estamos empezando y mientras estamos desarrollando el script quizá esto nos ralentice el trabajo. Hay que aprender a hacer los ejercicios lo más eficientemente posible y centrarse en la parte importante y difícil y no estar sometidos a retrasos y a molestias por cuestiones que ya no tienen ninguna dificultad. Por ese motivo yo aquí voy a poner esta variable nota buscada y voy a darle un valor que es el valor 9. Voy a buscar a ver si el alumno ha obtenido un 9 y así cuando a partir de aquí ahora empiece el trabajo de hacer el problema y resolverlo etcétera no tendré que pedir al usuario ni las notas del alumno ni la nota a buscar. Como he dicho antes más tarde cuando terminemos todo esto podrá ser ya eliminado y pasaremos a tener un script que lea datos de algún lugar de un fichero etcétera y procese ese fichero y realice su tarea de buscar la nota. Vamos a pasar ya a razonar sobre el problema y la solución y vamos a empezar este ejercicio viendo el vector observándolo aquí lo tenemos delante vemos los valores que hemos almacenado del ejemplo mismo son estos mismos valores y aquí lo que veo son las posiciones porque recordemos que un vector es una secuencia de elementos una secuencia de valores que están eso mismo en secuencia hay unos detrás de otros y se accede a ellos a través de la posición. Como ya hemos dicho cuando tenemos un vector no es posible procesar ese vector de golpe. Ahora mismo si planteásemos la idea de encontrar de ver si en este vector está hay un 9 está la nota número 9 la nota que tiene que es un 9 rápidamente identificaríamos aquí un 9 y aquí otro pero rápidamente identificaríamos aquí un 9 y en nuestro cerebro obtendríamos una respuesta instantánea a esta pregunta de si el alumno ha sacado un 9. Esta idea de que hemos sido rápidos e instantáneos es un engaño porque cuando hagamos un programa no vamos a poder aplicar eso de instantáneamente ver todos los elementos de un vector lo único que podemos hacer es ver cada vez un elemento esa es la idea básica y por tanto lo que vamos a plantearnos es una manera ordenada de examinar una por una todas las notas del vector no podemos esperar verlas todas de golpe como vimos ya para acceder a los distintos elementos del vector lo que vamos a hacer es tener una variable y vamos a llamar la posición y va a utilizar va a utilizarse esta variable para indexar el vector para acceder a uno u otro elemento en este caso si igual a cero al valor cero si asigno un cero al valor posición y utilizo la variable posición como el índice del vector estaré expresando un elemento que concretamente es el que está en la posición cero o el primer elemento es decir aquí un 5 entonces en un primer paso primer y sencillo paso yo sólo puedo ver este elemento del vector recordemos que estoy buscando el 9 entonces aquí pues tendríamos que plantearnos qué ocurre o si he de mirar este valor si he de hacer algo con él y tomar alguna determinación y no pienses que no tengo que hacer nada con él sí que tengo que hacer algo con él porque aquí en el ejemplo es un 5 pero en mi programa yo no sé hasta que accedo a este elemento no sé qué valores y cuando accedo aquí puedo tener cualquier cosa y por tanto tendré que comparar esto con este elemento esto mismo vamos a programarlo ya porque se puede expresar aunque no es muy completo lo puedo expresar ya tal que si posición igual a cero y aquí voy a hacer la comparación voy a hacer la comparación así escribiendo un if por supuesto y aquí con el comando test comparo si las notas de esa posición es igual que la nota buscada porque eso es lo que está en la cabeza del de alguien que está intentando resolver este problema es decir es es esto igual que el 9 es esto igual que el 9 esa es la pregunta que yo me hago y esa pregunta aquí la he programado y aquí lo que me gustaría saber porque me hago esa pregunta me gustaría saber qué respuesta o qué acción o qué determinación tomó qué cambios aplico qué hago qué puedo hacer ante la evidencia de que el número es el número que estoy analizando el elemento que estoy analizando es igual que la nota que busco qué ocurre aquí si me encuentro que la nota es igual que el 9 pues pues no lo sé de momento porque además este no es el caso vamos a seguir pensando un poco más pero al menos ya he escrito la pregunta que me sale de la primer instinto esto es el primer instinto vamos a continuar sin responder en ese if sin escribir nada vamos a continuar y vamos a pensar que después de haber comparado este número haber visto cuál es y haber visto que no es igual que el 9 vamos a comparar y vamos a avanzar vamos a ir al siguiente número vamos a ver el siguiente número que en este caso es un 6 y ello lo consigo aquí asignándole a la posición el valor 1 realmente lo que he hecho no es asignar el valor 1 sino sumarle 1 al valor que ya tenía y el valor que ahora mismo alberga en este ejemplo en este punto es 1 1 con ello accedo al siguiente elemento que es el 6 perdón es el elemento 1 es el segundo elemento cuyo valor es el 6 aquí podría repetir la pregunta otra vez porque estoy en otro elemento y la pregunta que me sale a la cabeza es la misma es el 6 el número que estoy buscando y la respuesta es que no vamos a no tomar ninguna consecuencia ninguna determinación vamos a suponer que después de este elemento vendrá este y después vendrá este y cuando lleguemos a este que es aquí donde en el ejemplo había un 9 aquí cuando lleguemos aquí aquí nos haremos la misma pregunta porque la pregunta que nos tenemos que hacer es siempre la misma para todos los elementos eso es el programa es la esencia de un programa tenemos que hacer lo mismo para todos los números lo mismo para todos los elementos y eso que vamos a hacer pues es ni más ni menos que la pregunta de si el elemento que estamos mirando es igual que la nota que busco observad que esto no es ningún bucle esto sólo es un if sólo es una idea sólo es una idea que va retrasada respecto a esta simulación que estamos haciendo la cuestión es que cuando llegue aquí en algún momento aparecerá este elemento y me daré cuenta porque me estoy haciendo la pregunta de que este elemento es igual que este y aquí en este ejercicio cuando encuentro que he encontrado el elemento podemos decir que la búsqueda ha tenido éxito podemos decir que la búsqueda ha salido bien que la búsqueda ha funcionado y podemos tomar quizá probablemente alguna determinación aplicar algún cambio mostrar incluso algo por la salida estándar no sé de momento no vamos a pensar más vamos a continuar vamos a continuar pensando o imaginando que esto avanza que cada vez incrementamos la variable posición en un uno y llegamos al final y en el último elemento tengo un uno y simplemente remarco el último elemento porque primera porque voy a dejarlo aquí voy a parar es decir que ya es el último elemento y voy a parar de recorrer el vector y me haré la pregunta igual que la había hecho antes es decir me preguntaré si el uno es igual al nueve esa es la pregunta que me haré y además lo que ocurre aquí es que bueno el vector termina y ya no voy a volver a hacer ninguna otra pregunta ningún otro cálculo ya no voy a poder recuperar no voy a poder recuperar el recuerdo de lo que ha ocurrido mientras recorría el vector es decir que si por ejemplo si si alguien llega en este punto y vea que aquí aquí hay un uno pues no recordará lo que ha ocurrido antes la cuestión es que el script el script va a tomar esos datos de entrada y tiene que responder a esta pregunta la pregunta de si está el nueve o no está y como respuesta como respuesta el script sólo indicará si es cierto o falso está el nueve está esta nota el script tiene que responder cierto o falso y tiene que hacerlo para cualquier combinación de notas y también para cualquier nota que esté buscando no olvidemos esto lo que ocurre es que yo para explicar este programa y para poder avanzar en la solución me tengo que imaginar unos datos de entrada que no cambian en principio que son son los que son y al tiempo que tomo estos datos de ejemplo pues pienso que aquí en el futuro será cualquier valor el que esté buscando pero la cuestión es que esta idea de meter un vector de datos y que se pregunte si está un número o no está siempre va a responder o cierto o falso una de las dos opciones si miramos el número un elemento si miramos un elemento solo si atendemos solo al elemento 6 surge la idea de que el script debe responder en falso debe responder en falso esto es una idea es decir si analizamos el elemento 6 y estoy preguntándome si hay un 9 pues quizá la tentación es contestar que no contestar que no tomar una determinación que no porque no es el 9 es el elemento que buscamos no lo hemos encontrado al menos no lo hemos encontrado aquí sin embargo si estamos examinando otro elemento y aquí he puesto el 9 vamos a tener que contestar que sí o podemos la idea es contestar que sí que es cierto es cierto que está el 9 y aquí lo que ocurre es que bueno pues entre estas dos ideas hay que ver cuál es más sólida cuál es más que no se tambalea no peligra no es una potencial mentira y entre estas dos ideas la más cierta es esta que tenemos aquí aquí lo que quiero expresar es que aunque haya elementos que no son el que estoy buscando si encuentro un elemento que es el 9 si encuentro un elemento que es el 9 puedo con total seguridad afirmar que sí que he encontrado la nota que estaba buscando sin embargo aquí por ver que un elemento no es aquel que estoy buscando no puedo indicar ya que no encontraré o no está la nota que busco esto no es sólido no es fiable no podemos estar seguros puede parecerte pero y si hay un 9 en algún otro elemento que no estoy viendo esto no sería buena respuesta en definitiva el script sea los datos de entrada que sean y sea cualquiera el número a buscar va a contestar que es cierto o es falso como ya hemos visto antes esto lo vamos a hacer recorriendo los elementos del vector desde el principio hasta el final y surge aquí una idea al volver aquí voy a expresarla surge una idea y es que si yo voy a recorrer todos los elementos si yo voy a mirarlos todos en algún momento voy a terminar por ejemplo cuando esté aquí he retrocedido en las diapositivas voy a volver a empezar cuando empiece por el 5 empezaré y seguiré al 6 y seguiré mirando y en algún momento miraré el 9 y continuaré y el último que miraré es el 1 y cuando lo haga será porque haya visto ya todos los anteriores y pensemos que cuando esté mirando este elemento si no hago nada más solo voy a tener como información a la vista este elemento y habré pasado en algún momento anterior habré pasado por el 9 y el 9 haberme encontrado el 9 como ya hemos visto me debe de hacer responder que sí es decir que si yo continúo y finalizo debo responder que sí recordemos que hay que contestar que sí cuando examino cuando encuentro un 9 pero si llego al final y no recuerdo que he encontrado un 9 pues no podré estar seguro de que el vector de que el vector contenga esa nota que busco imaginad por ejemplo en este vector intentemos pensar que buscamos un 8 imaginad que buscamos un 8 y nos ponemos a buscar por el principio nos ponemos a buscar y llegamos al último número y estamos examinando el 1 mientras se busca el 8 en este caso no es el 9 el 8 ¿qué diferencia hay de buscar el 8 a de buscar el 9 en esta situación en la que yo solo veo este elemento? si no recuerdo los anteriores o si no recuerdo algo anterior yo me encuentro con la misma incógnita me encuentro con que no recuerdo qué ha pasado entonces en este ejercicio de buscar un número lo que vamos a hacer es tener una variable más tener un dato más y mantener mantener el valor de ese dato o cambiarlo según encontremos que hace falta cambiarlo y por tanto antes de empezar a buscar el primer número antes de empezar a buscar el primer número vamos a suponer o vamos a asignar un valor a una variable que aquí la he representado como una flecha y la flecha indica que voy avanzando y la flecha indica también el valor de esa variable de forma que aquí planteo una idea otra vez que es solo una idea y es que me voy a crear una variable donde voy a almacenar cierto, falso true o false y puedo por ejemplo en esta idea que estoy expresando imaginar que esa variable vale cierto al principio y que aquí pues bueno pues sigue valiendo cierto y aquí me encuentro un 6 y la idea es que como el 6 no es la nota que busco que es el 9 pues esa variable la pongo a falso y se supone o presupongo que continuará manteniendo ese valor hasta el final esto es una idea de una variable que pongo al principio y que mantiene un valor esta variable la puedo llamar por ejemplo encontrado y vamos a añadirla a nuestro script vamos aquí aquí al principio donde inicializo las cosas la posición a cero y donde pongo las variables y voy a poner aquí falso voy a ponerlo en castellano falso y perdón en el ejemplo es cierto cierto y aquí voy a borrar esto aquí lo que me planteo es que si encuentro un elemento como el 6 por ejemplo que no es el que estoy buscando pues esa variable la cambiaré a falso esto voy a programarlo y lo voy a programar así si el número buscado esto es nota buscada no es no es el elemento del vector que estoy mirando yo estoy mirando un elemento y me hago la pregunta si es distinto de la nota que busco si es distinto entonces esta idea de que lo he encontrado no es cierta es falsa y por tanto me escribo aquí me escribo aquí en esta variable el hecho de que lo he encontrado y es falso esto que hacemos para un elemento vamos ya a intentar idear la idea del vector y del recorrido del vector es decir vamos a hacerlo para todos los elementos vamos a hacerlo para todos los elementos y vamos a hacer un recorrido que hemos examinado ya y hemos discutido anteriormente para el cual utilizamos esta variable especial que me indica el tamaño del vector y que haciendo que posición varíe entre 0 y el tamaño del vector menos 1 fijaos que no dejaremos que nunca no dejaremos nunca que valga lo mismo que el tamaño del vector de esta forma vamos a establecer como siempre el recorrido de todos los elementos del vector gracias a que esta variable va a ir incrementándose primero examinamos el elemento y al final como ya hemos visto al final tenemos que incrementar la variable para que en la siguiente iteración esto es el final de una iteración pues en la siguiente iteración esta variable valga 1 más aquí lo tenemos bueno este es el bucle típico posición vale 0 al principio y por tanto examino el valor 0 perdón la posición 0 y cuando termino de examinar la posición 0 esto se incrementa de forma que cuando vuelva al principio del while esto ya estará actuando sobre el valor segundo el segundo valor del vector el segundo elemento del vector porque posición valdrá 1 y este bucle se repetirá y se repetirá reflejando esta idea que expresa el aquí expresan las flechas entonces yo me he imaginado que en algún momento encuentro un elemento que no es el que busco un elemento que no es el que busco y por tanto cambio esa idea de que he encontrado el número lo que ocurre es que siguiendo con el ejemplo si después encuentro el 9 yo no puedo mantener la idea de que no he encontrado el número he de escribir la idea de que he encontrado el número la he de cambiar la he de cambiar y eso no lo hago ahora mismo en el programa en el programa aquí no hago esta idea entonces lo que vamos a hacer es añadir esa idea y entonces fijémonos que aquí lo que estamos haciendo en el fondo aquí es preguntarnos si es igual o distinto el valor que encontramos del elemento que busco si busco el 9 me pregunto si es igual al 9 y la respuesta si es que sí es una y la respuesta si es que no es otra si es que no voy a poner a falso esa variable y si es que sí voy a poner a cierto esa variable y lo que voy a hacer por tanto aquí es aprovecharme del else no hay que hacer otro if porque aquí me hago la pregunta de si es distinto y si es distinto tomo esta determinación o estas consecuencias y si no si no si no es distinto es que es igual pues aquí lo que hago es ver que ocurre si es igual y lo que hago es poner esto a cierto entonces volviendo al ejemplo lo que estoy logrando es que al empezar bueno al empezar al encontrarme con un 6 vale al empezar aquí no sé lo que hay y voy a suponer por suponer puedo suponer cualquier cosa voy a suponer que vale cierto pero cuando llegue el 6 que es un ejemplo un dato que ya estoy poniendo ahí concreto como ejemplo pues ahí voy a suponer que no es tanto suponer sino voy a seguir el programa y voy a darme cuenta de que cuando me encuentre con el 6 haré la comparación esta y estableceré en falso la variable y esa variable que se quedará establecida en falso pues bueno continuaremos iterando en este bucle continuaremos ejecutando iteraciones del bucle pasaditas que también llamamos pasadas al bucle y más tarde más tarde nos encontraremos con el elemento 9 y nos haremos la pregunta ¿es 9? porque es la nota buscada distinto de 9 no no es distinto no ejecutaremos el if ejecutaremos el else y pondremos esto a cierto pondremos esto a cierto y ya está y ya está este número ya está vamos a continuar vamos a seguir vamos a no calentarnos la cabeza con estos números y vamos a llegar aquí hay una diapositiva mal vamos a llegar a ver este a ver el último a ver que pasa aquí en el último número y aquí en el último número pues haremos la misma comparación que estamos haciendo vamos a hacer la misma la misma la misma comparación que estamos haciendo que es esta la hacemos para todos los elementos no hay por qué esquivar o evitar uno en concreto y si sigo esta comparación con el 1 va a ocurrir que compararé y me daré cuenta de que el 1 no es el 9 y por tanto ejecutaré esta parte del script este if en el que se pone la variable a falso y por tanto saldré o terminaré y esa variable me indicará falso y esa variable es la que yo he utilizado para que al final obtenga o tenga una respuesta tenga un recuerdo de lo que ha pasado un recuerdo acertado de lo que ha pasado y tenga un resumen o una consecuencia definitiva y está mal porque el hecho de no encontrar en el último elemento en la nota que busco ha hecho que ponga a falso esta variable esta no es la idea esta idea no es buena no es que no sea la idea adecuada esta idea es mala esta idea concreta o esta materialización de la idea hay algo correcto hay algo correcto en esta idea y es que yo voy a empezar voy a empezar antes 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 del bucle voy a empezar suponiendo que es cierto que voy a encontrar el 9 o alternativamente es otra apuesta posible voy a suponer que es falso estas dos ideas son incompatibles entre sí y yo estoy aquí para elegir en mi programa cuál de ellas utilizar o cuál de ellas aplicar entonces la idea de las dos voy a expresar o voy a trabajar en la idea inicial de que supongo supongo que al principio no voy a encontrar el elemento que busco es una suposición inicial y esa suposición inicial lo que tenemos que hacer es cambiarla si hace falta cambiarla y cuando la cambie saber o mentalizarme que sólo la voy a poder cambiar una vez y ese cambio que hago lo que hace es digamos negar mi apuesta negar mi suposición desmentir lo que había supuesto desde el principio y si supongo que es falso lo que va a ocurrir con todos los números que no son el 9 es sencillamente que mi apuesta no va a cambiar pero yo no voy a reafirmar en ningún momento esa falsedad porque ya la he supuesto del principio sencillamente encontrarme con el 6 podemos decir que no cambia mi suposición inicial no la cambia y por tanto no tiene consecuencias lo que ocurrirá cuando llegue al 9 es que el 9 por ser el elemento que estoy buscando sí que va a cambiar mi suposición inicial va a provocar un cambio porque es la nota que estoy buscando eso sí que cambia mi apuesta inicial y el resto de números incluido este por ejemplo el resto de números que no son la nota que busco van a hacer lo mismo que el 6 es decir nada el 6 no cambia las cosas encontrarme con el 6 no sirve para decir que no voy a encontrar el 9 encontrarme con el 1 por ejemplo no sirve para decir que la nota no está eso no lo puede decir el 1 no lo puede decir el 6 pero encontrarme con el 9 sí que es muy importante porque el 9 sí que me dice que el 9 está y eso me lo dice y ya no lo debe de cambiar cualquier otro número que no sea la nota si hubiese elegido esta idea a ver que me he saltado si hubiese elegido que la suposición inicial es cierta habría pasado que uy perdón habría pasado que al encontrarme por ejemplo con el 6 al encontrarme con el 6 pues habría cambiado esta idea inicial pero al encontrarme con el 9 no habría tomado ninguna consecuencia distinta es decir la idea aquí es que solo el 9 puede cambiar esto pero la idea equivocada de suponer que es cierto provocaría que el 6 cambiase de cierto a falso el 9 quizá cambiaría de falso a cierto pero el 1 volvería a cambiar de cierto a falso tal cual ha ocurrido arriba tal cual ha ocurrido arriba entonces la la idea correcta lo correcto en este caso en este ejercicio es empezar suponiendo que no voy a encontrarlo suponiendo que es falso y si lo encuentro dejarlo a cierto vamos a programar esto aquí ponemos falso y aquí lo que nos preguntamos y ahora es una parte importante nos preguntamos cuándo cambiar esa esa apuesta inicial yo lo llamo apuesta esa suposición inicial entonces no hemos quedado analizando el ejercicio que lo que haré es preguntarme si el número que busco es el elemento que estoy mirando o el elemento que estoy mirando es el número que busco ahí sí que voy a hacer un cambio pero si el elemento que busco es distinto por ejemplo el 6 por ejemplo el 1 fijaos que ni el 6 ni el 1 cambian nada y esto es correcto entonces la pregunta que me interesa ahora es preguntarme si el número que busco es el elemento que estoy mirando y ahora mismo estoy haciéndome la pregunta contraria entonces es preceptivo es importante poner aquí perdón esto no es lo que toca cambiar perdón esto está bien si es igual aquí hay que poner si el número la nota que busco es el elemento que estoy buscando y en ese caso voy a quitar esto en ese caso lo que he de anotarme es que es cierto que está en la variable esta he de decir que es cierto que está fijémonos que en ningún momento aquí se pone cierto perdón encontrado a falso en ningún momento en ningún momento es decir que al principio es falso y si en algún momento se ejecuta esto si en algún momento se ejecuta esto entonces se va a poner a cierto y se va a quedar así con ese valor pero si esto no llega a ejecutarse en ese caso no vamos a cambiar nada observad por ejemplo que el vector tiene dos nueves ¿qué ocurrirá con el segundo nueve? el segundo nueve lo que ocurre es que se hace la comparación en la comparación se observa que es la nota que busco y siguiendo el programa yo establezco en cierto esta variable otra vez ni siquiera miro el valor que tenía ni me importa porque he encontrado el número que buscaba entonces lo que hago aquí es poner a cierto una variable que antes ya era cierta pero eso fijaos que no rompe la corrección del ejercicio y fijémonos que el uno que será el último elemento el uno cuando se compare el uno con la nota buscada que es el nueve este if fallará no se ejecutará y por tanto no trastocará los planes no cambiaremos nada no pondremos nada false sencillamente no haremos nada en el caso de un vector que no tenga la nota que buscamos por ejemplo esta en la que el nueve no está fijémonos que la idea correcta es la que estamos utilizando y es suponer al principio que no vamos a encontrar el elemento vamos a hacer una suposición y esta suposición no es alterada no es cambiada por ninguno de estos elementos que no son la nota que estoy buscando y como ningún elemento es el nueve ningún elemento cambia esto resulta que esa suposición poco a poco va pasando número tras número y va acercándose al final y cuando llega al final pues esa suposición resulta que era la acertada que había hecho una apuesta correcta había supuesto acertadamente que no iba a encontrar al elemento y por tanto se llega al final con la respuesta correcta si hubiese supuesto que es cierto con el mismo ejercicio prácticamente si hubiese supuesto que es cierto y ningún elemento me cambia esta suposición pues esta flecha habría llegado al final y me estaría contestando que sí cuando es que no entonces lo correcto en este caso suponer que es falso y cambiar solo si el elemento que busco es el nueve bueno aquí volvemos al ejercicio y vamos a terminarlo aquí lo que ocurre aquí es que vamos a llegar al final y cuando terminemos este bucle cuando hayamos terminado todos los números la variable cierto perdón la variable encontrado va a contener el valor cierto o falso en función de si el número estaba o no voy a poner esto y voy a poner un if de forma que aquí voy a poner echo la nota nota buscada está en en el vector vamos a llamarlo así no es muy correcto llamar vector o utilizar la palabra vector para un usuario pero voy a ponerlo y aquí voy a poner aquí epa un else y cambiar el mensaje para indicar que la nota buscada no está en el vector fijémonos que parto de este vector y de esta nota buscada y por tanto no se me está preguntando ahora mismo nada y cuando lo vaya a probar pues veré que la nota está en el vector ahora voy a cambiar aquí voy a buscar un 8 el 8 no está en el vector y al ejecutarlo aquí se me indica que la nota 8 no está en el vector lo correcto por supuesto es aquí preguntar y que el usuario permita escribir ahora que ya está terminado aquí no hemos hecho pruebas porque yo he ido muy directo a la solución correcta pero si tenemos un programa que estamos haciéndolo poco a poco y ahí surgen errores pues lo mejor es no tener que pararnos a preguntar y hacer lo que había hecho antes yo de poner ahí una nota a buscar voy a escribir esto y ahora mismo aquí me preguntará nota a buscar por ejemplo un 7 no recuerdo si estaba o no el 7 está en el vector efectivamente ahí está el 7 vamos a buscar por ejemplo el 4 el 4 no está en el vector pues bien ya está este script ya está hecho y espero que lo hayas ido haciendo conforme hemos ido grabando el vídeo vamos a ver